Buen día hermano o hermana, de un conjunto de enseñanzas un poco dispares, entresacamos esta frase, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? La dice Jesús, como no, en el Evangelio de hoy, tomado de Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, corta de la, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, corta de los, más te vale entrar cojo en la vida que se ha echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, más te vale entrar puerto en el reino de Dios, que se ha echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Que no falte entre vosotros la sal y vivir en paz unos con otros. Nos encontramos, como decíamos al principio, con una serie de frases contundentes, pero que no tienen al parecer entre sí ninguna conexión. Son enseñanzas categóricas, fuertes, que hace Jesús. Seguramente las hizo en varios momentos, en varias circunstancias, y el evangelista Mateo nos las ha agrupado de este modo. Los expertos se afanan en buscar el hilo que las une, y yo creo que a nosotros nos basta saber que salen de la boca de Jesús, y que tenemos que ponerlas en práctica. Particularmente me llama la atención el tema del escándalo, sobre todo por el porqué. Escandalizar a uno de los pequeños, pequeñuelos. ¿Qué serán esos? Pues seguramente se está refiriendo el maestro a los que son más débiles en la fe, los que necesitan apoyo, y a veces los que somos adultos no se los damos. Los que necesitan ejemplos claros para seguir creciendo, y a veces lo que reciben no es más que dificultades. No podemos olvidar que somos sal, sal que conserva y que da sabor, y no podemos dejar de ejercer nuestra misión. Si nos conformamos con saber que somos sal, nos puede pasar que perdamos las propiedades, y entonces habremos perdido la razón de ser. Que no sea así depende de ti y de mí. Así que dale sabor a tu vida. Hasta mañana. Un saludo en el Señor. Gracias. Gracias. Gracias.